Si el Consejo Nacional Electoral ya ha recibido información formal, quizás podría ser muy pronto, ¿no? Tomando en cuenta declaraciones emitidas por Diosdado Cabello, ¿no? Primero vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela en relación a que la Asamblea Nacional Constituyente podría solicitar que se realice también elección a la Asamblea Nacional, ¿no? Aprovechando el proceso de las presidenciales. Y si esto, obviamente no, de acuerdo a la decisión que se tome, sabemos que es una propuesta hasta ahora, ¿esto implicaría que pudiera llevarse a cabo algún tipo de reestructuración del cronograma electoral en curso de cara a las presidenciales? Bueno, que es el primer punto ya hacia el 22 de abril. Gracias. Te respondo, comenzando por esta última. Esa es una situación hipotética que estás planteando. Nosotros hasta el momento no hemos recibido ninguna información oficial. Estamos trabajando con el cronograma, con una elección convocada. De hecho, para el 22 de abril, como lo hicimos el 7 de febrero pasado. Esa es la actividad principal que tenemos. Y como dije, estamos en cumplimiento. No solamente de todos los puntos incluidos en el acuerdo, sino además en amplias garantías para darle tranquilidad y confianza a las venezolanas y los venezolanos en la participación de un proceso electoral que, como siempre, estamos garantizando la integridad del voto y estamos garantizando la transparencia y confiabilidad de un proceso electoral. Gracias.